Sound La chamarra de Habana que más se motive La mano arriba La mano arriba Quiero la mano arriba La mano arriba A quienes se pueden la chamarra Échame la chamarra Pero que se escuche El grito de guerra Guamantla Al estilo Uno pa' delante Tuca pa' atrás Sonido famoso Ya va a tocar Barriga poderosa Ya va a gritar ¡Huepa! ¡Huepa! Aquí hay más de falta ¡Huepa! La chamarra La mano arriba La chamarra La sonida de la TV Uno Dos Tres ¡Huepa! Pah, 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 pah. Fah, fah, pah, 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 pah. Fah, pah, 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 pah. want Sube la baila Che conlico Contacto Hola Hola Subela baila fan, fan, fan fan, fan, fan ley De la belleza Suinten Así lo Eduardo Ahora escúchalo Pichachicargas, puro panocheo, puro panocheo, puro panocheo, suena los famosos. Ahora, cungungungia, para mis poderosos traviesos de Santa Barbara Hermoloya, el Junior Woody Gonnejo, Chocobrox. Para Checo, Minipollo, Mixi, Guapo, para el Palmas, siempre contigo. Pichachicargas, puro panocheo, puro panocheo, puro panocheo, suena los famosos. ¡Suéltalo famosos! Suéltalo famosos ¡Gumbia! ¡Suéltalo, ayer! ¡Poneta, ayer! ¡Suéltelo! ¡ Hola Guaño Poderoso como el famoso El más guiso Ay mi María Mira como la baila el famoso pirulí Y mi chula La mano arriba Baila, baila, goza, goza Caemos, moriremos Pero en nuestro barrio no nos lo pondremos Víganos para el pachicha Enano, Cracky, Soli, Darry, Trito De Jenny y el Huiscas Palombini, Chudos, de Gallina, Yoni, Chiva, Chocolate El famoso R La pequeña Deli Los huevones de la baby de Zaragoza Ahora escúchalo Páigalo Quiero la mano arriba Vienen las playeras Vienen las playeras Quiero la mano arriba Levanta la mano la familia poderosa Yo quiero la mano arriba Levanta la mano la familia poderosa La mano arriba Levanta la mano la familia poderosa Levanta la mano la familia poderosa Pero que se escuche Levanta la mano la familia poderosa Tienes bien espaldos Tienes la alegría Familia poderosa Siempre de por vida Tienes bien espaldos Tienes la alegría Familia poderosa Siempre de por vida Puro con la guerra Puro con la guerra MESosa ывайтесь ¡Y theme! XXXX MUCHES Así Sonuera Enino At S S At S dos B